Estamos de regreso en el 107.5 de Sur Radio, en esta la primera emisión de Radar News. Saludamos a todos nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en el canal 71, la tele de Querétaro, y por supuesto, en la multiplataforma, en la www.radarfm.mx. Está en la línea mi querida Jalina Gamarriaga, directora de turismo de Tequisquiapan. Jalina, te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Muy bien, qué gusto saludarte, un saludo muy grande a todos los auditorios. Muchísimas gracias, Jalina. Oye, estábamos revisando que tienen ustedes la tercera edición del Beer Fest de Tequisquiapan, el Beer Fest, y que no nos habías invitado, es en el Parque La Pila. No, claro que sí están invitadísimos, así es, en esta ocasión ya es la tercera edición, las primeras dos se hicieron en Viña Tequi, pero la verdad que ya el espacio se quedó corto, por así decirlo, porque ha habido muy buena respuesta por parte de la gente. Así que este año se decidió moverlo al Parque La Pila, donde es un parque que está al aire libre, tiene muchos árboles, es un espacio muy grande que puede disfrutar toda la gente. Es un evento para toda la familia y va a estar padrísimo porque tienen un programa muy amplio, son tres días de programa. Un día está enfocado más como música electrónica, otro día más a rock y otro día a ska. Pero todos los días va a haber, por supuesto, cata, degustaciones de más de 35 cervezas artesanales, no solo de Querétaro, de diferentes partes de México e incluso de otros países. El país invitado es Perú, así que van a poder degustar de algunas cervezas artesanales de Perú. Y aparte se va a llevar a cabo el Querétaro International Beat Cup, que esta sí es la primera edición. Ok. Y que pues está muy padre porque la idea es que se puedan seguir sumando más cervezas a año con la gente. A ver, repetimos, del 23 al 25 de agosto, la tercera edición del Beer Fest, ahí en Tequisquiapan. En Tequisquiapan que nos encanta y que es un orgullo para todos. Los queretanos seré en el Parque La Pila, participan 35 cervecerías, de las cuales tengo entendido 15 son queretanas, pero vamos a tener muchos de otros países para poder probar, degustar. Y me decías que el país invitado será el Perú. Perú. Perfecto. Así es. Perfecto, mi querida Jalina Gamarriaga, durante estos tres días de festival, me decían, ¿qué afluencia están esperando y qué derrame están esperando para el municipio de Tequisquiapan? Mira, se están esperando entre 4.000 y 6.000 visitantes durante los tres días, lo que estaríamos calculando aproximadamente 15 millones de pesos de derrame económica, porque mucha de esta gente, aproximadamente el 60% son turistas, tanto nacionales como internacionales, y eso nos beneficia mucho a todo el pueblo mágico de Tequisquiapan, porque tú sabes que genera una derrame económica en hoteles, en restaurantes, en las mismas tienditas, para el transporte público, para todo. Claro. Oye, mi querida Jalina, ¿hay forma todavía de que algunos de nuestros radioescuchas, algunos de los que nos estén viendo en el Canal 71, o que nos sigan en la multiplataforma, y que a lo mejor tienen alguna cervecería, a lo mejor tienen algún emprendimiento en cuanto a comida que se lleve con esto, o se pensan en algún marido? Si dejé hay forma de que participen todavía con ustedes, o el evento ya está cerrado, ustedes traen el evento, y la invitación sería que los visitemos, lo cual haremos con muchísimo gusto. Claro que sí, están invitadísimos. Mira, en cuanto a los espacios, no sé, pero con mucho gusto ahorita que investigo el dato, y si me permites, se lo hago llenar por este medio, para que tú lo puedas anunciar con tu audiencia. Perfecto. Y por allá nos vemos del 23 al 25 de agosto, entonces. Claro que sí, va a estar padrísimo, va a haber batallas medievales, espadas de fuego, música, ambiente familiar, actividades para niños, catas, así que los invitamos a que vayan y disfruten este gran evento. ¿Y cómo podemos comprar nuestros accesos? Se van a estar vendiendo en boletias. Ok. Pero los invito a que visiten las redes sociales, festivales de Cerveza México. Ok. Ahí los pueden encontrar, ahí van a estar anunciando este todo, para que puedan hacer la compra de sus boletos y demás. ¿Festivales? Los encuentran en redes, festivales de Cerveza México. Perfecto. Mi querida Jalina Gama Arriaga, directora de turismo de Tequisquiapan, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas invitado a este gran evento que recién presentaron, y que por allá estaremos con muchísimo gusto, y que me comprometo a compartir esos datos, si algunos quieren participar como expositores, Jalina nos va a pasar ese dato. Así es, ahorita mismo investigo, para no decirles mentiras, y ahorita en este espacio. Y la invitación está por allá, nos vemos del 3 del 23 al 25 de agosto, te mando un abrazo mi querida amiga, que estés muy bien. Igualmente, León, muchísimas gracias, un abrazote. 8 con 32. 8 con 32.